Que cese la muerte indiscriminada de personas que están sufriendo y que de alguna manera entre todos encontremos una vía diplomática que nos puede llevar a una resolución de esta grave crisis que tiene un origen, claro, que es el atentado de Hamas en suelo israelí y que merece toda la condena de la sociedad española, del gobierno de España y sin duda alguna de la comunidad internacional. Y dicho esto, que es extraordinariamente grave y que efectivamente a España y al gobierno de España nos tiene sobrecogidos, decirles también que tenemos hoy una cumbre social tripartita muy importante, muy importante por los temas que se van a tratar y muy relevante también por el significado. La presidencia española de la Unión Europea, del Consejo, en estos seis meses, en el segundo semestre del año, lo que hemos hecho ha sido impulsar la agenda social europea. En segundo lugar, hemos puesto en valor la importancia y la relevancia del diálogo social. Y lo es porque los desafíos que tiene la sociedad española como también la sociedad europea son formidables. Y por tanto, el diálogo social lo que hace es apuntalar creo que un principio básico democrático que es eso, el diálogo, la voluntad de negociar y de llegar a acuerdos. En segundo lugar, porque legitima todas las transformaciones y reformas que podamos hacer, no solamente en términos políticos sino también en términos sociales. Lo que hace es garantizar esa perdurabilidad de las transformaciones y reformas que se hagan de la mano de los agentes sociales en el marco del diálogo social. Y finalmente, porque establece las bases de una paz social que es fundamental para los actores económicos a la hora de poder desarrollar económicamente su función y por tanto de garantizar la prosperidad de nuestras sociedades. Y finalmente, uno de los temas que vamos a tratar es, como saben ustedes, dentro de la presidencia española hay un tema muy relevante, al que le hemos querido dar muchísima importancia, que es el de la agenda estratégica europea, el de la autonomía estratégica europea abierta. ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, ante lo que hemos visto de disrupción de cadenas de suministro globales, ante la carestía que hemos sufrido también, por ejemplo, en la pandemia de bienes esenciales para poder protegernos ante lo desconocido como era el virus del COVID-19, que recibe mascarillas, en fin, todo lo que todos tenemos en mente es imperativo, el que Europa también se dote y se reindustrialice en muchas de estas políticas, en muchos de estos servicios y también sectores productivos. Todo ello nos lleva a que tengamos que abordar la transición ecológica, la transformación digital, a que formemos a nuestro capital humano, en particular aquellos colectivos más vulnerables al desempleo, como puedan ser los parados de larga duración, la gente que es de mi quinta, de más de 50 años, la gente joven, la gente que tiene tasas de ocupación más bajos, estoy pensando particularmente en las mujeres. Bueno, en definitiva, tenemos que hacer una apuesta importante por la formación, por el capital humano y por la recualificación ante los sectores de la nueva economía. Bueno, de eso vamos a hablar también hoy y por eso creo que es muy importante, muy relevante, la asistencia del gobierno de España, de su vicepresidenta segunda, también de mía, en un testimonio que creo que lo que trata es de lanzar un mensaje de compromiso también de cara a esta legislatura que esperemos se inicie ya con un gobierno más pronto que tarde y es que sea una legislatura como la anterior, una legislatura vinculada y volcada al diálogo social para hacer frente a todos esos desafíos. El presidente dijo usted que se explicaría la amnistía cuando se haga... Por supuesto, cuando haya... ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Está ya cerrada? A ver, yo he dicho desde el primer momento. Uno, este acuerdo que hemos firmado con Sumar, el Partido Socialista y Sumar, en el día de ayer, es un acuerdo que obedece a tres principales objetivos que vamos a tener durante esta legislatura. El primero es el de la estabilidad. Durante estos últimos cuatro años hemos dado estabilidad política al país, en un momento que lo necesitaba el país porque hemos tenido que enfrentarnos a una pandemia y también a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, estabilidad. Segundo, políticas de progreso. Y tercero, políticas de convivencia. Nosotros nos hemos enfrentado a una situación heredada, muy difícil, la mayor crisis constitucional de los últimos 45 años en nuestro país y creo que estamos en la línea de seguir construyendo esa convivencia. Por tanto, progreso, convivencia y estabilidad. Y creo además, y lo digo además con orgullo y con agradecimiento tanto al Partido Socialista como a Sumar, que este acuerdo es un acuerdo que representa a la mayoría social de nuestro país. Si hayan votado lo que haya votado la gente el pasado 23 de julio y hayan votado donde hayan votado, es decir, vivan donde iban esos españoles y españolas, creo que hay una amplia mayoría de ciudadanos que se sienten representados en muchas de las políticas que forman parte del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. A partir de ahí, en relación con el resto de fuerzas parlamentarias, lo que hemos dicho desde el principio. Uno, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en segundo lugar, el método es el diálogo y el marco es la Constitución. Y eso, la garantía la deben tener todos los españoles y españolas. Y me llama bastante la atención, por cierto, que quien reprocha al Partido Socialista esta situación sea quien lleva cinco años incumpliendo la Constitución, que es el Partido Popular. Aunque, bueno, ya con el Partido Popular, habiendo escuchado hace dos días que si hay un gobierno mío durante los próximos cuatro años ya no va a haber españoles en nuestro país, en fin, yo creo que este tremendismo, este grado de insultos y de descalificación no sé si lo van a poder tolerar y aguantar durante los próximos cuatro años. Mire, insisto, los acuerdos son los acuerdos. Cuando ustedes tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando se firmen y, en fin, se llegue a un acuerdo, serán públicos, los conocerán todos los españoles y españolas, como, por cierto, hemos hecho con el acuerdo con Sumar. ¿Pero va a explicar la posición del Partido Socialista? Por supuesto, nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre, creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración, sino heredados de anteriores administraciones y también los problemas y desafíos del presente. Y, por tanto, creo que lo relevante, lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía española, que son tres cosas bien definidas. El primero, que no haya un gobierno de Feijóo con Abascal. Eso, afortunadamente, ha sido evitado. El segundo, que no haya repetición electoral y, lo más importante, que se sigan poniendo en marcha políticas de convivencia, también de estabilidad y de progreso en nuestro país. Y, bueno, ya creo que nosotros tendremos una rueda de prensa posteriormente, luego también pasado mañana tendremos otra rueda de prensa, así que habrá más ocasiones de poder reunirnos. Gracias. 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 Gracias.